¡Está pronto! ¡Está pronto! ¡Se lealtó el cielo de 90 grados! ¡Ahí está al final de la salchura! ¡Ahí le está echando el último disparo su máquina! ¡Estamos listos! ¡Estamos preparados y se ahorra! ¡El cabal que va a revolver, como dice! ¡Que va a volver su señor! ¡Lo está viviendo los desacazantes! ¡Ahí está al final de la salchura! ¡Ahí está preparado y se dispone de los desacazantes! ¡Entre el interior! ¡De la salchura! ¡De la salchura de los 100 grados! ¡Ahí está al final! ¡Está acariciando el central de Puebla! ¡Ahí lo está viviendo! ¡Ahí lo está acariciando! ¡Vale! 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 ¡Ahí está al final de la salchura! ¡Está listos! ¡Todo preparado y se ahorra! ¡Vale! 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 ¡ ¡Aquí entrale la roja! ¡Ellos vamos al siguiente! la traje de sube ¡Eso lo que empieza, luego viene! ¡Miralo! ¡Miralo! ¡Alto llama de nuevo que radicaliza el gelín! ¡Los atumilante! ¡Al los sangranitos lópez y así lo dasa! ¡El granito dio un chance a sube! ¡Aquí lo cerramos para el comido leo! ¡Aquí salimos con los dos lookos! ¡Aquí entra el segundo salido! ¡Señorieta, fuera! ¡Aquí entra el segundo salido! ¡Señorieta, lloro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!